Mi negra baileza cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito moviendo bien las caderas Se baila bien sabrosito moviendo bien la cabeza Pueden mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te mueves negra Pero la cabeza firme pa' que no te mueves negra Como un bote de cerveza Vamos a empezar una fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza El bote de tus caderas Mueve los aros, son negras Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Oye, nena, mueve el bote Pero con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza ¡Oye! Sabor Tanto para ti ¿Te acuerdas? ¡Fuero menor! ¡Oye! Y se llama un botecito de cerveza Con un botecito de cerveza ¡Fuero menor! ¡Fuero menor! ¿Qué es el sabor y el sabor? ¡Fuero menor! ¡Para que la goza estilo! ¡Fuero menor! 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 Como boté de cerveza, como boté de cerveza El sabor de tus caderas mueve los saboros sonera Como boté de cerveza, como boté de cerveza Oye chaparrita mueve el pote, pero como boté de cerveza Como boté de cerveza, como boté de cerveza Oye, el sabor se va, el dulcecito